¿Le fue usted bien o le fue usted fatal? ¿Se olvidó usted de los propósitos? ¿Hizo ejercicio, dejó el cigarro, leí un libro, plantó un árbol, tuvo un hijo? ¿Qué hizo en el mes de enero? ¿Cumplió sus propósitos? Bueno, pues, o adquirió algo como Jaciel, que se compró algo muy interesante y que, bueno, pues cada mes estará ahí abonándole, ¿verdad? ¿Qué hizo usted en el mes de enero? ¿Le fue bien? Que, bueno, ¿sabe qué? Hoy en el estudio, en la presencia del licenciado Néstor Acevedo, vamos a platicar de una noche en el museo. ¿Se acuerda de la película? Bueno, va a suceder lo mismo, pero acá en Piedra de Negracén nos tendrá todos los detalles. Es febrero, mes del amor, mes de la amistad. El 14 de febrero es el día, obviamente, que se comercializa todo, ¿no? Todo se comercializa. El amor también se comercializa. El día del amor y el día de la amistad. Pero el 14 de febrero, en este año, cayó en miércoles. Entonces, el día del amor y de la amistad, cayó en miércoles de ceniza. Y ese miércoles de ceniza, pues no se come carne. A quienes les va muy bien son a los empresarios del ramo restaurantero, a quienes venden, a quienes tienen pescaderías, y les irá muy bien seguramente ese miércoles de ceniza. La policía de Piedras Negras, mis queridos amigos, es la peor capacitada de todo el estado de Coahuila. La peor capacitada de todo el estado de Coahuila de Zaragoza. Así lo dice la magistrada. Le tendré la nota al respecto y, obviamente, la reacción de la alcaldesa Sonia Villarreal en este rubro de la capacitación de nuestros policías. Muchas veces no hacen bien el informe policial homologado, el IPH, o, anteriormente le decíamos, pues el reporte. Y estamos mal en ese aspecto. ¿Qué haremos al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues, obviamente, una mejor capacitación, mejorar ese concepto que nos tienen de los peor capacitados. 7 con 3. No se vaya, Red 12, los hechos a detalle. Y nosotros, nosotros así comenzamos. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 12 grados centígrados. Buenos días, Piedras Negras. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy vamos a tener una temperatura máxima en los 27. ¿Está bien eso, Jaciel? 27 grados. No me digas eso. 27. Bueno, entonces ponga la alberca, ponga la alberquita y saque el que te pones para no quemarte. ¿Cómo se llama? El bloqueador, porque tendremos 27 grados en invierno. Bueno, algunos días están bien quemados, ¿verdad? Y no estoy hablando de políticos. 27 como máxima, hoy mínima en 9. Ah, pero mañana el cambio. Mañana 18 como máxima, mínima en 9 grados centígrados con un 20% de probabilidad de lluvia. Ahí se ve el cambio. Por eso hoy calorcito y mañana cambia la temperatura. Sábado 23 como máxima, mínima en 11, parcialmente soleado. Y el domingo, que es de Super Bowl, 26 grados despejado. No, el domingo se pronostican heladas. Muy heladas, ¿no? 26 como máxima, mínima en 9. Y el lunes regreso. Ah, no, el lunes no hay clases. 22 como máxima, 11. El lunes sí vengo yo. Solo. Aquí voy a estar yo solido. Pero bueno, ustedes no van a venir en producción. Perfectamente. El lunes 22 como máxima, mínima en 11. Hoy, pues, la máxima 27. Disfrute. Saque los cedredones, las colchas San Marcos, las ciudades. Todo. Alabarse, ha dicho. A que salgan los ácaros y todo lo que le sigue, por favor. Porque el sol estará en todo su esplendor en Piedraneras. Ese es el pronóstico del tiempo. 5 en la mañana. Vamos a lo que publica periódico Zócalo. Porque en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila, ¿qué es lo que se lee, mi querido y fino boceador? ¡El Zócalo! Con toda la injundia del té esta mañana, grita nuestro boceador. Esto es precisamente lo que publica el periódico Zócalo esta mañana. Lanza Riquelme tregua política por Coahuila. El gobernador pide poner fin ya a la disputa de partidos. Ya pasó la elección. Ya pónganse a trabajar. Esa es la portada del periódico Zócalo en Saltillo. Malbarató Isidro a las patrullas hasta 100,500 pesos. El aspirante a la alcaldía transó a saltillenses. Y nos fue mal, de verdad. Declaran a la coneja como un reo peligroso. Pero qué bárbaro la coneja, ¿eh? Es reo peligroso, dicen las autoridades. La Fiscalía Especializada en la Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua habrían asentado un expediente de perfil de alto riesgo de este empresario. De esto y mucho más. De esto y mucho más hoy. En el periódico Zócalo. Adquiéralo con su boceador favorito. Siete de la mañana con seis minutos. Saludos a mis amigos en Saltillo. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Acuña. Te faltó el de Monclova, brother. También, ni una vez. Monclova, Saltillo, Acuña y Piedras Negras. Periódico Zócalo. Inviértale a la información. Inviértale a la información y adquiera su periódico Zócalo con su boceador favorito. El gobernador Riquelme estuvo ayer en Acuña. Ayer en Acuña entregó ocho patrullas. En Piedras Negras estará mañana. Aquí estará mañana y va a entregar diez patrullas. Ahora, ahora, la pregunta, fíjate bien, la pregunta es la siguiente. Mañana van a entregar diez patrullas. Ojalá que en esas patrullas vengan unas pastillitas que eviten dormirse. Unas pastillas para no dormir. Unas pastillas, unas vitaminas para que nuestros policías no se duerman. Porque hay unos que se quedan dormidos y nos cuesta bastante. Las patrullas que se van a entregar son los recursos del Fortasec. Y esos recursos son etiquetados o vienen de la federación directamente a Piedras Negras. Es de la federación directo a Piedras Negras. Vamos con el profesor Tochover y las efemérides en un día como hoy. ¿Qué estrenamos mes? El mes de febrero. Adelante, profe. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buen día. Ya nos quedan once meses para que termine 2017. Hoy es uno de febrero. Y en la historia de Piedras Negras tenemos eventos importantísimos a partir del año 1884. ¿Qué pasó en ese lejano año? Parte el primer tren de la Villa de Piedras Negras a la estación Monclova, hoy Ciudad Frontera. En 1902 entra en servicio la primera iglesia bautista. En 1913 nace en Piedras Negras el compositor Pablo Valdés Hernández, autor de conocidas melodías como Conozco a los Dos, Sentencia y Otras. En 1955 el Cabildo acuerda embargar los bienes del expresidente municipal Rolando González González por el faltante de 52 mil 710 pesos con 30 centavos, detectado en la Junta de Aguas del municipio. En el año 2000, Aerolitoral cancela su vuelo internacional a Dallas, Texas, alegando incosteabilidad. Toman posesión como comandante de la Gobernación Militar de Piedras Negras en 1946. El general brigadier Jesús Jaime Quiñones. En 1984 el general brigadier Erasmo Victoria Reyes. Y en 1997 el general brigadier diplomado del Estado Mayor Alfredo Montesalgado. En Coahuila en 1753 se funda el poblado de San Fernando de Austria, primer nombre que tuvo la hoy ciudad de Zaragoza. En 1875 se le cambia el nombre a la Villa de Nadadores por el de Coronel Fuentes. En el ámbito nacional, en 1823 los generales Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Ana crean el plan de Casamata para oponerse al gobierno del emperador Agustín de Iturbide. En 1867 las fuerzas republicanas al mando de los generales Mariano Escobedo de la Peña y Jerónimo Treviño Leal atacan y derrotan en Zacatecas a las fuerzas imperialistas del general Miguel Miramón Itarello, quien logra huir. Para Red 12, Otto Schobert. La verdad no entiendo por qué me llegó un memorándum de que me pusiera a investigar ahí los deportes en Saltillo, señor. ¿No? ¿No? No, no, tú tranquilo, tú tranquilo. En que investigara qué ligas, deportes profesionales. No, no vayan a empezar. No, no, ¿verdad? No, 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 tranquilo, tranquilo. No, señor, aquí. Aquí me quedas, con nosotras. Ándele. ¿Con quién? ¿Con quién? Con nosotras. Ah, bueno. Con todos, por supuesto. Oye, 7 con 11 de la mañana, agradecemos que ya nos acompañe. 12 grados. Ey, va a estar calientito el asunto, ¿eh? Sí. Sí, va a estar. Sí, oye, la verdad, ya se siente como que bien panquis. Oye, agradecemos el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Y quiero mandar saludos, compadre, a las personas que se acercaron con nosotros el día de ayer por la noche en el campo de la Macroplaza. En donde, bueno, pues nos pidieron saludos a diferentes colonias que nos ven ahí en la Presidentes, que nos ven también acá en el Mundo Nuevo. Y, obviamente, en la 28 de junio, compadre. Dice, no, 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 mándenos saludos, sí, a la 28 de junio, que la verdad, no, dijo, nos echamos la botana en esto con ustedes. ¿Qué ambiente tienen? Dice, nos hacen el día. Le digo, no, hombre, pues gracias, hombre, por favor, que nos hacen. Oye, yo le quiero hacerle acordar la invitación para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana de la elección de este día de Periódico Zócalo, porque recuerda que en Coahuila, en Coahuila no se lee el periódico, en Coahuila que se lee. ¡El Zócalo barrió! Es correcto. Oye, pues bueno, la verdad, todo en esta semana. Oye, el voceador anda, pero con todo el enjundia, compadre. Claro. Nada más te dijo aquel, nada más está que le cantes y empieza. Oye, aburren en San Antonio. Qué bueno que no alcanzamos ahí. Qué bueno que nos dejó la combi, compadre. Te dije, vámonos temprano. Vámonos temprano porque hay mucha fila, Teto. Y aparte a pie, pues más. Oye, no, 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 no. Aburridísimo. Hubo mucha racita aquí de Piedras y de la región que fueron a ver este partido al Álamo. Pero pues nada más fueron a ver un gol. Y eso de que, pues, Diosito los ayudó porque México aburre en el Álamo Dome. Sí, con único gol de Hugo Ayala. Bueno, la selección nacional salvó un deslucido encuentro. Obviamente, compadre. Digo, ¿quién es Bosnia? Ah, aburrido, aburrido. Oye, que es un estilo de juego que te va a hacer... Que sí, ahí sí, compadre, Ricky Mandrake, ahí sí hubiese sido exacta esa frase, la verdad. Oye, pero bueno, uno por cero, gana México. Ay, no, 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 no convenció. Dijeras tú, oye, no, no, pues no convenció. No, la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo triunfo. Yo tengo una... ¿Por qué si tú sabes que el mundial es cada cuatro años? Exacto. Y este es el año del mundial. Correcto. ¿Por qué sigues, sigues y sigues inventando cuadros? Ya debes de tener a tu cuadro base. Ese cuadro ya debe estar ahí practicando juntos y no todavía ahí. A ver, voy a hacer si este... Ya se nos hizo tarde, hombre. Ya, ya, ya. Mínimo con un año anterior al mundial debes de tener tu cuadro base. Claro. Tu cuadro titular. Pero bueno, así, así las cosas. Llega Moreno a la Real Sociedad. Traspaso definitivo. Oye, Héctor Moreno también la sigue grabando en grande en el fútbol español. Y Jesús Martínez se defiende de acusaciones. Entonces, ándale, es uno de los directivos del Club Pachuca. Bueno, pues, ándale, así, de un tema ahí de Tuzos Gay. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. Además, páginas importantes en páginas interiores. Bueno, pues viene la presentación de la Asociación de Boxeo Municipal el día de ayer aquí en Piedra Negras. De esto y mucho más puede enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo. A los 7.15 de la mañana. Agradecemos que ya nos acompañe a esta hora. Y, por supuesto, vámonos a una pausa comercial. Pero no me le cambie. Hay más información importante aquí en Red 12. Los hechos a detalle. ¿Y sabe qué? Muy buenos días. La Asociación de Boxeo Municipal el día de ayer. La Asociación de Boxeo Municipal. 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 Oye, yo tengo ahí una fuga de agua, mira. Tomo mi teléfono, me voy a la plaza, y como mientras camino o estoy en la zumba, pues mira, ahí estoy tomando la foto y enviando el reporte a la aplicación digital del municipio, Ciudad Digital. Y entonces, pues, estar en contacto con las autoridades, todos gracias al servicio de internet gratuito. Pues sí, que la gente lo utilice de buena manera, mi querido Ángel. Que aprovechen estas facilidades que otorga el municipio. Queremos ser frontera, una de las fronteras a la vanguardia en la República Mexicana, así como Juárez, así como Reynosa, bueno, no tanto como Reynosa no, pero como Juárez sí, en el tema de la tecnología, pues hay que aprovechar esto y hay que darle un buen uso a nuestras redes sociales. Qué buena nota nos trae hoy Ángel Robles desde la Plaza de las Culturas. Muchas gracias, Ángel. Doctor Sergio, amigos, buenos días. Buenos días. Pues ahí está el tema, ¿eh? Internet, Wi-Fi en plazas públicas, en siete de ellas, en piedras meras. De verdad, utilícelas de buena manera, hombre. Haga buen uso de las plazas, haga buen uso de los jueguitos, haga buen uso de las bancas, haga buen uso de las redes sociales y haga buen uso de las combis. ¿Pero qué tienen que ver las combis con esto que estoy hablando? Ah, bueno, es que al centro de mensajes nos acaba de llegar este tipo de fotografías que a continuación comparto con usted. Internet, dice así el mensaje. Buenos días, nada más para hacer un reporte. Ayer usé el transporte de la Ruta 2. El chofer traía la música bien recio y andaba acompañado por una mujer. Iban carcajadas tras carcajadas tras carcajadas. La chica iba sentada en el tablero del camión. Cuando pedí la parada para bajarme, me dijo que no se podía parar porque el semáforo estaba en rojo y si se paraba, pues se iba a poner en verde y tendría que agarrar otro carril. Él no se paraba. Me tuve que bajar a media carretera y se portó muy prepotente. Aquí te mando, Héctor Sergio, la mujer que acompañaba al chofer de la Ruta 2 de las 3.30 de la tarde. Fue en el semáforo nuevo de la Colonia Altamira en la parada del camión. Aquí estoy pasando la foto, señora. Mire, aquí está este chofer. Ahora, pues a lo mejor el chofer trae a esta acompañante para platicar con ella, para no dormirse como los policías. No sé, ¿verdad? Pero sí está. ¿Qué pasaría si ocurre un accidente? ¿Qué le pasaría a esta muchacha que está sentada? Ahí en la entrada yo pensaría que es una edecán que te dice, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al transporte público. Fíjate, fíjate bien, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido al transporte público de Piedras Negras. Es un gusto enorme atenderle. Tome usted el asiento que usted considere y pase y vea todos estos escenarios magníficos de la frontera fuerte de México. Fíjate bien, qué bonito esto, ¿no? Qué bien. Ah, no. No, no, no. Sí, a la derecha puede usted observar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. A la izquierda puede usted observar el Mercado Zaragoza, que está en rehabilitación. Más adelante conoceremos al bolero del año y las cantinas que han sido tradición en México. Fíjate, qué bonito esto, ¿no? O sea, las edecanes en los transportes públicos. No, bueno. ¿Qué piensa usted al respecto de esto que nos acaban de enviar, eh? Fotografías de muchachas en el camión, en la ruta, y el chofer platique y platique, risa y risa en cada parada. Y luego le hacen la parada oficial y no me puedo parar, me paro más adelante, se para a la mitad de la calle y se tiene que bajar por atrás, porque la muchacha está ahí acostada, ¿no? Platicando con el chofer y dándole a conocer, obviamente, la historia de nuestro querido Piedras Negras. Ojalá tengan una guía de los puntos turísticos de Piedras Negras para que, pues, deleiten a la comunidad que utiliza el transporte público. Así está el transporte público en Piedras Negras. Le digo que el transporte público es una papa caliente para la administración municipal de Piedras Negras. Les falta mano dura a nuestros amigos del transporte público. Una buena mano dura, que sean más estrictos. Yo entiendo y me queda claro que no está de más platicar con la gente que entra y utiliza el transporte. Pues sí, pero hay que velar por su seguridad. Esta muchacha ahí, de verdad, ocurre un accidente y la primera que resulta afectada es ella, ¿eh? Porque sale hacia atrás, no trae ni siquiera el cinturón de seguridad, levando la espalda al vidrio, ¿no? Frena el chofer y ¿qué pasa con esta muchacha, no? Nada más sale volando, es la primera que sale volando. Entonces, independientemente de que, pues se quedan ahí platicando, de verdad, hombre, el señor chofer, respete usted. Es el chofer de la ruta 3, ¿verdad? Pues ahí está el tema. Sí, dice, espero que hagan algo con el chofer. Ya lleva muchas vidas a su disposición, incluyendo la suya, señora. Así que, también ustedes, queridos usuarios del transporte público, cuando suban a un camión, exíjanle al chofer. Porque usted no se sube al camión gratis, ¿eh? Usted paga. Entonces, usted exíjale al chofer que cuelgue ese celular, que se ponga a conducir y si trae un acompañante, que el acompañante pase y se siente y que siga platicando, pero que ponga atención a lo que está haciendo. Porque su vida y la de sus hijos dependen de los choferes. 7-27. ¿Qué opinión le merece este tema, eh? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Dice Héctor, le andaba dando un tour a la vaquera. ¿Me queda claro que así es? ¿Me queda claro que así es? Dice, ah, bueno, sí, este tema ya lo vi, sí lo conozco. Dice, hola, Héctor Sergio. Bueno, mira, la tarjeta de la mujer fuerte nos dieron un folleto de varios negocios. ¿Y qué crees? No sabe nada de esta tarjeta, Héctor Sergio. Es una vergüenza. Ayer hablé a Atención Ciudadana y como siempre me dijeron que vaya al DIF y así se van. A quien corresponde, Héctor Sergio, gracias. Dice, Héctor, a mí no me agrada nada eso del internet en las plazas para los jóvenes. Aquí en Piedras Negras hasta el más pobre, dice, tiene servicio en su casa. Mejor que condicione las bancas de una buena imagen. De todo hay. Buenos días, soy usuaria de Cablecom y desde el viernes 2 de la tarde no tengo el servicio. Ese mismo día puse el reporte y hasta la fecha no han venido a revisar. Cablecom, Poco Rojo ahí. Buenos días, deje usted las pastillas o vitaminas para la unidad policíaca. Lo más triste es el maquillaje de estas cuando el Estado endeudando patrullas con préstamos solicitados. Sí, esto es cierto. 729. Una pausa comercial. Regreso, tengo la visita del licenciado Néstor Fabián Acevedo. Vamos a platicar con él de una noche en el museo. Así como la película, así va a pasar en Piedras. No, y hay un tema muy interesante. De verdad no se vaya, le invito a que se quede conmigo en Red 12. Los hechos a la fe. Y yo, yo ya veo. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Maternidad a piedad. Todo mundo bienvenido. Paquetes al alcance de tu presupuesto. Siempre a tu lado, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló, maternidad, maternidad, la piedad. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. El director de transporte municipal, y eso es interesante, que bueno que nos está viendo. Le mando un fuerte abrazo a Luis Gómez. Luis, el transporte. ¿Cuál es, Aurora? El transporte en donde está la chica vaquera. Sí, sí dice. La ruta 3, ¿no? Sí, la ruta 3. Ruta 2 a las 3 de la tarde, mi querido Luis. Ruta 2 a las 3 de la tarde, el chofer traía paseando. Pon la imagen, ¿no? El chofer traía paseando a esta vaquerita por toda la ciudad y la gente se quejó. Porque esta muchacha, pues estaba en el tablero prácticamente, en la entrada, ¿no? Del autobús. Y no era ninguna de acá, era una amiga del chofer. Ahí está, mi querido Luis. Muchas gracias por vernos, ¿eh? De verdad, ojalá nos acompañen la próxima semana. Bueno, ahí está la imagen de esta chica, ruta 3, 3.30 de la tarde. Ah, ruta 2, ruta 2 a las 3.30 de la tarde. Ruta 2, 3.30 de la tarde. Ahí está. Gracias por sus mensajes. Fuerte abrazo, Luis. 7.33 en la mañana. Voy con Salvador González, hablando precisamente de Núñez y Ciudadanas, nuestro reportero urbano. El mejor. Adelante, mi chava, te escucho. Buenos días. Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días a la audiencia de Red 12. Los hechos a detalle a esta hora de la mañana. Quienes escuchan también a través de la radio. Ponen mucha atención a esta noticia, a este reporte que les vamos a conocer en esta mañana. Resulta que el día de ayer, aquí en la colonia Ampliación Ramón Bravo, la calle Castaños, donde nos encontramos en el número marcado con el 2-18, en el cuarto de las niñas. Estamos hablando de dos menores de edad, una de dos, la otra de tres años. El día de ayer, el día de ayer por la noche, corrían cerca de las 11 de la noche, cuando el cuarto de estos menores de edad se empezó a incendiar. Así es, se empezó a incendiar el cuarto, la familia, la señora de la casa, atribuye este incendio a una vela que tenían en su cuarto. Por eso, y la vela estaba pegada a una base de plástico, que por ahí pudo haber sido el incendio en este domicilio. La cuestión aquí, y nuestra llegada a este domicilio, es de que ellos están solicitando a la comunidad en general, a que se les pueda apoyar con ropa para los menores de edad. De hecho, cuando uno llega aquí al domicilio, que le marcan en la calle Castaños, los 2-18, inmediatamente se puede percibir ese olor, cuando queda, después de un incendio, ese olor a humo, ese olor a quemado. Y bueno, aquí lo destacable, Héctor Sergio, es que no pasó a mayores. Aquí no hubo pérdidas humanas, lesiones o quemaduras en los menores de edad. No hubo nada de esos grasos, no hubo nada de ese asunto. Lo único que sí pasó fue de que el cuarto de las niñas fue el que se quemó en su totalidad. Aquí nos vamos a pasar precisamente para platicar un poco más. Ahí le vamos a pasar al cuarto. Ese es el partito de las niñas, el que vemos ahí al fondo. Y lamentablemente, es que se quedaron sin nada las niñas, sin ropitas, nada más. Lo único que se quedaron son los que traían puesto. De ahí, no se acabó de recatar nada de los materiales de las niñas. Zapatos, ropa de frío, ayuda de él en tres meses, que también perdió todo en este interior. Aquí al interior de este cuartito que vemos ahí en su pantalla, quedó todo tomado. Y bueno, pues la invitación aquí por parte de la familia es que si usted en casita tiene rojita, si usted en casa tiene zapatitos, si usted en casa tiene algo que les pueda dar a esta familia, lo pueden hacer de qué forma. Usted puede llegar hasta este domicilio en la calle Castaños, número 218, de la colonia Ampliación, Ampliación Ramón, Ramón Pago, donde vive esta familia. Tomando en cuenta que aquí no se dio parte a la autoridad el día de ayer. Este asunto fue atendido únicamente por la familia, a base de cubetazos de agua. Fue como sofocaron este incendio en la parte del cuarto de las menores de edad. Solamente ahí no se dio parte a la autoridad. Nadie supo de este incendio en este domicilio. Por lo que la familia invita a toda la comunidad que nos está viendo en esta mañana o que nos está escuchando, si usted tiene una ropita que ya no le queda a su niña, que le puede quedar a estas dos niñas de dos y tres años de edad y un menor de tres meses de nativos, los puede donar a esta familia a través del centro de los mensajes. O, si usted así lo requiere también, puede llegar hasta esta vivienda ubicada acá en el Pesco Ramón Bravo. Ojalá, Salvador, la gente se ponga la mano en el corazón y aporte, ayude a esta familia. ¿Nos repiten la dirección exacta, Salvador? Claro que sí, es la calle Castaños, en la colonia Ampliación Ramón Bravo. Para que mejor se ubiquen, se encuentra, ¿cómo se llama esta escuela, maestra? Es Daniel Pérez Artillo. La escuela primaria Daniel Pérez Artillo, a un costado de la escuela primaria de Daniel Pérez Artillo, se encuentra precisamente la vivienda de esta familia que el día de ayer perdió parte de su patrimonio, parte de la ropa de los niños en este lamentable incidente. Qué triste, qué triste. Pero bueno, ojalá nos dejemos de preocupar y nos ocupemos en el caso, aportemos ropita para esta familia, para estas niñas que necesitan el apoyo de la ciudadanía. Muchas gracias, Chava. Pendientes, muy chumado, y pendientes a las ocho y media de la mañana, en algún otro sector, donde la gente nos invite. Hasta allá nos vamos, a esta hora de la mañana. Gracias, Chava. Buenos días. Buenos días. Veinte minutos y serán las ocho de la mañana. Seguramente usted vio la película Una noche en el museo, que está genial, la verdad. Pues en Piedras Negras vamos a vivir algo similar. Hoy en el estudio le agradezco mucho al licenciado Néstor Acevedo que nos acompaña. ¿Cómo está, Dick? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el programa de estos artes y artes y artes y artes y artes. Para dar a conocer precisamente las actividades que vamos a llevar a cabo en el Museo de la Frontera. Ayer platicábamos en radio y me llamaba mucho la atención lo que tienen planeado precisamente para el Museo de la Frontera. Así es. Como lo comento, es finalidad de nuestra presidenta municipal, Sonia Villarreal Pérez, comentar la cultura y que es también a todos los sectores de Piedras Negras. Y precisamente en el Museo de la Frontera Norte vamos a llevar a cabo diversas actividades. Y una de ellas es una noche de museo donde la historia cobra vida. Los personajes cobran vida y son ellos quienes te dicen qué los hizo tan importantes, qué los hizo destacar en Piedras Negras, en Coahuila, en el país. Y creemos que es una manera interactiva y una mejor manera de poder aprender la historia. Qué interesante es una noche en el museo. ¿A qué horas va a comenzar este evento? Será, cabe hacer mención, un evento totalmente gratuito para todos. Será este próximo viernes 9 de febrero de 7 de la tarde a 10 de la noche. Entonces ahí las diferentes facetas que ustedes tienen en el museo, cada uno de los personajes tomará vida. Es correcto, tenemos alrededor de 17 personajes. Todos estos personajes son personas que hacen su servicio social en el Museo de la Frontera Norte. Pero también estamos teniendo la colaboración del Teatro Erizo, que es dirigido por Eduardo Anaya. Son seis personas que también se caracterizan y son aquellos que dan vida a los personajes como Santana, como Carranza, como Francisco Inadero. Pero la verdad es una velada inolvidable que no se pueden perder la familia en el museo. Qué interesante es el tema de una noche en el museo. Obviamente aquí podemos apreciar precisamente a algunos de los personajes que van a tomar vida. Imagínate tú llevar a la familia y que los personajes tomen vida, ¿no? Y veas tú precisamente cómo actuarían en su momento los personajes. Ahora, hay un punto bien interesante en este tema de la noche en el museo que seguramente usted y yo tendremos que ver. Porque independientemente de estos personajes, el talento de los nigropetes, mira, cómo se van a ir moviendo todos ellos. Cómo van a estar tomando vida, Néstor. Pero también hay un punto bien interesante que ayer me platicabas en radio. Y este punto creo que va a llamar bastante la atención. Y es el, no sé, yo pienso que es el broche de oro en la noche del museo. La muñeca. Es correcto. En esta nueva edición, Héctor Sergio, vamos a tener algo que va a sorprender y va a llamar la atención a chicos y grandes. ¿Por qué? Porque hemos tenido la historia de la muñeca en el Museo de la Frontera Norte que ha causado sensación. Es un ícono ya del museo. Como comentaba ayer, precisamente, muchas personas van únicamente a veces a ver la muñeca. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de asombro, de curiosidad, porque se mueve. Me sigue con la vista. Vi que bajó su brazo. Cuando se instala esta muñeca, cabe ser mención, se coloca con sus brazos extendidos. No había manera de manipularla. Había vitrinas. Y esta baja su brazo. Entonces, desde ahí empezó a causar cierta sensación y asombro para todos. Por eso se aumentaron y se incrementaron las visitas. Y tan es así que las personas manifiestan que sí lo sigue con la vista, que han visto como una mecedora que tenemos muy cerca de ahí se mueve, no hay aire. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de investigar la historia de la muñeca. Y creamos un documental que va a ser presentado precisamente en esta noche del museo, al final, para cerrar con broche de oro, como bien comentas. La muñeca. Entonces, bueno, cuando tú hablas de una muñeca, sí te acuerdas inmediatamente de Anabel, te acuerdas de estas historias terroríficas. Y tenerla en el museo, algo similar, algo que se mueve. Yo ayer le preguntaba a Néstor, a ver, Néstor, por eso, pero a lo mejor la tenías así, se cayó el hilo, alguien la movió. No, absolutamente nada. Y es el morbo, precisamente, de la gente que quiere conocer a la muñeca. Y seguramente van a tener una aceptación increíble en eso. Es lo que esperamos, esperamos que nos visiten, que vengan y que pasen una noche inolvidable. Hemos creado precisamente esta historia porque la gente nos preguntaba. Sí. Eran muchas las preguntas que teníamos y decidimos crear este documental. Y, sin duda alguna, les va a gustar, les va a agradar y a algunos hasta incluso les va a asustar. Seguramente sí. Y mucha gente empezará a investigar de dónde viene la muñeca, quién la entregó, de quién era. La historia, pues, de la muñeca. Y, obviamente, el tema de una noche en el museo, que es formidable idea. Le das otra visión, precisamente, a este museo que atinadamente diriges. Y que, seguramente, nosotros, como padres de familia, deberemos de llevar a nuestros hijos, debiéramos de llevar a nuestros hijos a ver este tipo de cosas, a ver este tipo de eventos que ustedes preparan con mucho ánimo, con mucho optimismo y conocer la cultura de nuestro querido. Claro, la cultura es muy importante. Dice, es la base del desarrollo de los pueblos. Y qué tan importante es que, desde pequeños, nuestros padres vayan fomentándonos esa importancia de la cultura, que nos acerquen a los espacios culturales que ya tenemos en Piedras Negras. Ya a veces mencionan que no los teníamos, ahora los tenemos y hay que aprovecharlos al máximo. Hay que aprovecharlos al máximo. Entonces, será el próximo viernes. Próximo viernes, 9 de febrero, de 7 a 10. Viernes de 7 a 10. Es gratuito el tema, es gratuito. Porque luego muchos dicen, no, pues, ¿cuánto van a cobrar? Tengo cinco de familia. No, es gratuito, papá. Es gratuito, no hay costo para que disfrutes de una noche en el museo. Pues, vienen muchas cosas buenas para el museo este año. Así es, diversas actividades que van a ser de gran beneficio para las familias nigropetenses. Vamos a estarlas anunciando conforme avance el tiempo. Diversos talleres de adelanto, de pintura, de manualidades, de dibujo. Vienen también ciertos concursos del museo, Conoce tu museo. Y vamos a seguir trabajando precisamente con esa instrucción de nuestra Presidenta Municipal para beneficio de todos. ¿Ha aumentado el número de visitantes del museo? Claro que sí. Cabe hacer mención que incrementamos la exposición permanente, es decir, las piezas que ya se encuentran estables en el museo, lo que ha causado también mayor asombro para los visitantes. Tan es así de que un 20, 30% se han incrementado las visitas en esta recinta. Ah, qué bueno, qué bueno que se incremente, porque obviamente con el incremento, con la visita de los ciudadanos, pues, la administración se ocupará en traer más eventos a este museo. Es correcto. Seguimos trabajando en nuevas exposiciones para que sea un atractivo más para la ciudadanía. Perfecto. Néstor, te agradezco mucho tu visita. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Gracias, licenciado Néstor, por platicar con nosotros de este tema tan interesante. Una noche en el Museo Asista, próximo viernes de 7 a 10, y es gratuito. Y conozca el caso de la muñeca. 7.46, pausa comercial, no se vayan nosotros. Ya volvemos con los deportes. 7.46, pausa comercial, no se vayan nosotros. En nuestro restaurante, Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7.82, 39, 33. O 8, 7, 8, 143, 80, 73. Frontera limpia, Piedras Negras. En Zapatería Esgar, la zapatería más hurtida de Piedras Negras, estamos echando las botas y botines por la ventana, con un 40% de descuento. Así que ven y aprovecha porque se nos están terminando. El que llegó, alcanzó. Zapatería Esgar, moda y calidad a tus pies. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas el esócalo nocturno. Sintonizanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, por Super Chat. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en la esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en Calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. 12 minutos y serán las 8 de la mañana. Héctor Sergio, buenos días. Dice, con todo respeto, se me hace una tontería andar poniendo internet en lugar de terminar con tanto bache que solo destruye los coches que pongan alumbrado en el Paseo del Río. Con ese internet habrá más oportunidades de ver cosas malas al usarlo mal. Gracias. Y dile a Chava que venga a la calle Madrid a ver el terreno que tenemos frente al 245. Héctor Sergio, que te está lleno de maleza. Gracias. Esa es la impresión Ramón Bravo. Muchas gracias por su reporte y por su comentario. Ya lo tenemos. Buenos días. El martes, también en la Ruta 2, el chofer se atravesó a un automovilista. El señor del carro se paró enfrente del camión en el semáforo de Soriana. Se bajó del carro, que por cierto traía placas tejanas, y le dijo de todo al chofer. Le mentó la madre, casi lo golpea. No lo puedo creer. Otra vez, el chofer de la Ruta 2, bueno, la Ruta 2 hoy se está llevando todas las palmas. Dice, sí, 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 es correcto. Aplauso para la Ruta 2. ¡No! Ruta 2. 10 minutos y serán las 8 de la mañana. Vamos con los deportes y Ernesto Ramírez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Núoderm. Dermatología, clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6, temperatura en los 11 grados centígrados. Vamos al CBTIS número 34 que hoy regresan a clases. Sí, señor, se llegó el día. Las vacaciones a los alumnos de CBTIS número 34 porque, bueno, su regreso a clases se adelantó. Sí, hace unos días se daba a clases. El día de ellas era regresar hoy 1 de febrero a clases, cuando lo deberían de hacer hasta la próxima semana. Así es que poquito más de 1,000, así es que poquito más de 1,700 alumnos, ahí van entrando, ahí van llegando, pues con la firme intención de retomar sus clases, sus actividades académicas. Hoy el CBTIS, el CBTIS 34 abre sus puertas para todos sus alumnos, mi querido Sergio. Pues hoy regresan a clases los del CBTIS, es correcto. Sí, sabes que estuve solamente un mes en el CBTIS. ¿Por qué? Y después de ahí, bueno, pues me fui al Don Bosco, pero... Te hiciste salesiano. Sí, 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 pero sí, sí, no, no, me fui bien, me fui, no, no me corrieron, no me corrieron. Ya que, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Era tremendillo, era tremendillo cuando era joven, pero bueno, ahí está. Muy bien, Ángeles. Ya pregunté por ti aquí en el puesto, en la cooperativa, y que pases a pagar los burritos que quedaste de ver. No, bueno, el CBTIS 34, toda una institución de muchos años, cuánta gente, ahora, antes no se llamaba CBTIS, antes se llamaba CECIT, el CECIT, y antes del CECIT había otro nombre, licenciado Aurora. Ahorita que nos digan, los de la vieja guardia, cómo se llamaba antes el CBTIS, CECIT, tenía otro nombre anteriormente a ese, ¿no? 8 con 8 en la mañana. Muchas gracias, Ángel. Pues hay movimiento. Oye, Ángel, ¿hay rayas pintadas ahí para los automovilistas que circulan por el CBTIS 34? Fíjate que vamos a voltear la cámara, le vamos a pedir a nuestro camarógrafo. Excelente, muy bien. Y que muestre. Y bueno, sí, Héctor Sergio, están unas líneas, pero ya, pues, muy poco visibles. Entonces, el área peatonal para que los alumnos puedan cruzar la calle, como lo está haciendo precisamente este joven, sin peligro alguno. Pero sí les hace falta ya una pintada de estas líneas peatonales para los alumnos. Y también pedirle a los padres de familia, Sergio, sabemos que obviamente todos cuidamos la integridad de nuestros hijos, pero pues ya están un poco grandecitos y hay padres de familia que todavía los quieren dejar en la entrada con todo y vehículo. Entonces, pues aquí el llamado, ¿no? Es hacerlo rápidamente, estacionarse breve y no obstruir la circulación, porque aquí a la una de la tarde, Héctor Sergio, es un caos vial, ¿eh? Es cierto, es cierto. Por eso preguntaba. Sí, es cierto lo que dices. Ahí a la una de la tarde, no, bueno, no puedes transitar por ahí. Y luego ahí también está la Vizcaya, en ese rumbo, entonces se hacen unas filas larguísimas. Y todos quieren llegar primero a la escuela, porque... Sí, entonces ahí está el llamado, pero sí, mira, ahí están las líneas. Les hace falta una retocada, mi querido Héctor Sergio. Es correcto. Gracias, Ángel Robles, por este enlace. Los del Cebetis, de regreso a clases. Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días, dice Héctor Sergio. Buenos días. Me gusta mucho tu programa, gracias. Oye, el sábado, ¿dónde puedo tramitar mi licencia? Ahí, donde se tramita siempre, ahí no hay ningún cambio los sábados. Ahora, ya no es el mismo costo. No es el mismo costo. Ya no es de 350, ¿no? Ya subió a 600, sí, tanto, ¿eh? Ya no es el mismo costo. Dice, hola, buenos días. Cuando hago un contrato de la luz, ¿el medidor es mío o de comisión? Vino uno de comisión y me dijo que tenía que hacer una verificación a los equipos de medición. ¿Es eso normal? Pues, qué bueno que vaya a comisión y que verifique si su medidor está funcionando o no. Muchos quisiéramos que comisión fuera y verificara que nuestro aparato medidor funciona, porque a veces el costo es muy alto. Hay gente que se queja de comisión, que dice, oye, vivo solo, tengo un foco prendido, una tele, el refri y me sale bastante dinero, me sale el doble o el triple. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, creo que el tema de que vaya a comisión a su casa es bueno. Dice, en el CBTIS 34, en la salida me ha tocado que los estudiantes se empujan. Los muchachos, sí, es muy peligroso. El tema es igual que en la técnica 5, que en la Benito Juárez y en otras. Los chavos no miden el peligro, no respetan la vialidad. De nada sirven, Héctor, las líneas peatonales del CBTIS, ya que los muchachitos se atraviesan como y por donde les da la reverenda gana. La educación vial es lo que les falta. Ese es muy bueno, ese es muy cierto también. Se pasan por donde ellos quieren y no respetan a quienes vamos conduciendo. También nosotros tenemos que conducir a baja velocidad. Nos mandan unas fotografías de producción. Dice, señor Héctor Sergio, ¿no dijo la alcaldesa que ya habían plaqueado todas las unidades? ¿Dónde está la seguridad de los niños discapacitados? Y nos mandan unas fotos de un vehículo, de un transporte del CAM 23, Escuela Santiago B. González. El tema es que la alcaldesa se refirió a los vehículos que son municipales, no a este tipo de vehículos. Mire, el vehículo este no pertenece al municipio. El CAM 23 no pertenece al municipio. Le aclaro, no defiendo, solamente aclaro. Por ejemplo, las unidades de cimas, de obras públicas, todas esas de protección, si todas esas unidades son las que fueron, las que fueron plaqueadas. Esta unidad de la Escuela Santiago B. González, CAM 23, no es del municipio, señor. No es del municipio. Es responsabilidad del CAM 23, fíjese bien, es responsabilidad del CAM 23, plaquear esa unidad. Esas placas son placas de los dinosaurios. Entonces, así, literal, esas placas ya son obsoletas, no funcionan. Si el CAM 23, por favor, paga las placas, automáticamente la unidad contará con un seguro, en automático. Pero mientras sigan con esas placas, los niños del CAM 23 corren riesgo. Y no es que esté filtrando imágenes, ni tirándole al CAM 23, no. Solamente estamos poniendo las imágenes que usted nos envía. Dice, te encargo mucho este mensaje, dice, en la calle Huizache, en el número 2424, Colonia Coro, sector 2, hay una fuga de agua y no hacen nada. Ya está leído su mensaje. Dice otra persona, buenos días, los de las combis no traen mujeres en el tablero. Ellos van hablando por celular, que es distinto. Pero traen de choferes puros huercos y luego van jugando carreras que se apliquen los inspectores, los traen camisa de México, etcétera. Bueno, o sea que no cumplen con el uniforme. En la delegación Menosiano Carranza está lleno de pozos, por donde quiera que pasas, de perdido que los arreglen o nos van a pagar los amortiguadores. Esta persona no lo creo. Le mando un mensaje. En la Colonia San Anselmo, para comentarte, desde ayer empezó a fallar mi internet. De plano se fue. Telmex no se aparece, pero el recibo qué tal. Ah, no, ese no fue. 8.14, hacemos una pausa comercial. Más adelante, la visita del padre Juan Armando Renovato. Voy a hablar del miércoles de ceniza. Va el miércoles a, imponerse la ceniza. Usted va a los miércoles a decir la frase que está pegada en algunos, en algunas iglesias. ¿Hay necesidad de ir al miércoles de ceniza? ¿En qué consiste el miércoles de ceniza? Voy a platicar con el padre Juan Armando de eso. ¿De dónde sale la ceniza? ¿Qué tipo de ceniza es? Todo eso lo voy a platicar con el padre Juan Armando. No, no se vaya. R12 los hechos a detalle. Nosotros ya volvamos. Y no, no se vaya. Bâyela Juan Armando de eso. Y no, no se vaya. Está buscando la ceniza. ¡Si! ¡Gracias! Bienvenidos a la ceniza. ¡R14 los hechos de ceniza! ¡Si! 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 Noticias, cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. En esta temporada frío es muy importante proteger el medidor y las tuburías para que no te falte el agua. Evita que se te rompa el medidor para no tener que comprar otro. Cubre el medidor con papel periódico y bolsas de plástico. Ajustalo con una cuerda o una cinta adhesiva. Y recuerda dejar descubierta la caratura del medidor. ¡Sí, más de todos! Piedras Negras, la frontera fuerte de México. La Asociación Nacional por Superación Personal, ANSPA, te invita a su 27º Seminario del Día del Amor y la Amistad. Vivir con alegría y optimismo. Viernes 9 de febrero de 9.30 a 12 del mediodía en Salón Suter. Ponentes, presbítero Romeo Sánchez García y profesor Pedro Vargas Ríos. Cuota de recuperación 60 pesos. Incluye el rifa. Abierto al público en general. Informes a los teléfonos 878-111-9438, 878-789-6202, 783-3270. No faltes, te esperamos. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses sin costos de inscripción. Con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados. Ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar recibe un diploma con valor curricular. Informes en los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso martes 6 de febrero 2018. Special English Institute. Making the Difference. Solo faltas tú. Ocho de la mañana con 17 minutos. Si la temperatura en los 11 grados centígrados, 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes. La denuncia es bien importante para nosotros. Es bien importante. Pero si la denuncia viene acompañada de una fotografía, la denuncia se fortalece completamente. Nos preguntan sobre los cruces internacionales. El puente internacional número uno está lleno de caseta a caseta. Lleno el puente internacional número uno. La línea es de caseta a caseta. No diga usted completamente lleno, porque si está lleno, pues obviamente está completo. Tampoco se dice llenísimo. No, nada más. El puente tiene línea de caseta a caseta. ¿Qué es el problema? Puente internacional número dos, señor Ricky Mandrake. Señor Jaciel. Puente dos. El puente Camino Real. ¿Qué bonita imagen del campo de golf? Está hermoso. Oye, bueno, no hay gente jugando golf, es lo que le puedo decir. ¿Por qué me ponen esa imagen, eh? Oh, pues esto está peor. No hay nadie pescando. Entonces, todo está bien en el puente dos. Bueno, el puente dos también tiene línea. El puente dos también tiene línea. 8.19 en la mañana. Voy con Ricardo Bueno. Ya llegó de San Antón. ¿Y dónde está Ricardo? Buenos días. Héctor Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la colonia de Lázaro Cárdenas. Sobre lo que es la calle Miguel Garza. Esta calle que recorre varios metros de esta tan amplia colonia. Y bueno, pues son varios metros porque prácticamente recorre desde lo que es el bordo norte hasta lo que es la calle Anáhuac en el Mundo Nuevo. Y bueno, pues al hacer una calle tan transitada, obviamente, pues surgen varios desperfectos. Como este que te voy a presentar aquí, pues esta infinidad de baches que se presentan a lo largo de la calle. Que bueno, pues nos están reportando. Y aquí estamos atendiendo estas denuncias de estos baches que están aquí alrededor de esta calle. Y si seguimos caminando, bueno, pues nos vamos a encontrar más baches en el sector cerca. Así que bueno, pues estamos aquí atendiendo estas denuncias que nos llegan. Y bueno, también señalaste que más adelante, donde se hicieron trabajos de introducción de tubería, también, bueno, pues duró varias semanas abiertas lo que es la zanja en ese punto. Pero bueno, también ahí falta, pues hay que dejar una arreglada a la calle que no quedó completamente bien. Así que bueno, pues varios puntos para arreglar y para atender en esta calle tan transitada, como te lo estoy mostrando en estos momentos donde vemos que están pasando los carros. Seguramente por carita, pues ya es la hora de entrada al trabajo. Pero pues se tienen que topar con este tipo de situaciones. Aquí donde vengo caminando, Sergio, hay otro bache más, este más grande. Así que bueno, pues ahí el llamado al departamento correspondiente. Muchas gracias Ricardo, efectivamente en la colonia Lázaro Cárdenas, bueno, es una de las colonias que necesitan una atención ya urgente. Poco rojo ahí. Ah, por cierto, un saludo a nuestros amigos de la colonia Lázaro Cárdenas, nuestros buenos amigos que ahí nos ven siempre a través de Red 12, Los Hechos Z. Gracias Ricardo, bueno. Buenos días. Buenos días, señor. 8.21 en la mañana. Ayer estuvo la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, quien es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Y ella nos dio una nota nada halagadora, la verdad, para Piedras Negras. Nuestros policías municipales, aparte de dormilones, nuestros policías municipales son los peor capacitados en todo el estado de Coahuila. De los 38 municipios que existen en la entidad, nuestro municipio tiene a los policías peor capacitados. Más del 20% de las detenciones que se dan en Piedras Negras son consideradas como ilegales, cuando en el resto de los municipios de Coahuila el promedio es de un 13% y en algunas regiones hasta el 5%. Así lo dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú. Creo que este es un lugar donde debe de trabajarse bastante en el aspecto de la legalidad de las detenciones. Fíjate bien lo que dijo. Legalidad de las detenciones. Los policías municipales de Piedras Negras tienen que conocer porque en muchas de las ocasiones pueden ser por desconocimiento que consideran que pueden hacer detenciones cuando no las deben hacer. Esto lo dijo Miriam Cárdenas Cantú, presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia. Porque dicen, la presidenta es Sonia Villarreal y acá si le ponen presidenta, no, es igual. La presidenta, no pasa nada, está bien los dos términos. Miriam Cárdenas Cantú señala que a diferencia de otros municipios, el 20% de las detenciones que se hacen en esta ciudad son consideradas ilegales, mientras que en el resto de Coahuila el promedio es de 13. Por lo tanto, la policía municipal de Piedras Negras es la peor capacitada en todo Coahuila. ¿Qué opinión le merece el tema? Calientito, ¿eh? Tema calientito. Mañana estará el gobernador en Piedras Negras. Mañana va a estar entregando 10 patrullas. Mañana se podrá abordar este tema, ¿eh? Y obviamente la presidenta municipal, Sonia Villarreal señaló que se va a trabajar para conocer las fallas que existen al interior de la corporación. La magistrada Miriam Cárdenas reconoció el interés de Sonia Villarreal para hacer gestiones y acercar al Poder Judicial y a la Fiscalía del Estado para trabajar y lograr perfeccionar el procedimiento de nuestros policías, que mientras son peras o son manzanas, estamos en el último lugar en el tema de capacitación. Hay que poner atención en las capacitaciones y en las detenciones porque estamos evaluados como pésimos en el último lugar en este tema. Héctor Sergio, buenos días. Ya tienen varios días que no puede verse la hora y la temperatura. Yo la estoy viendo, 824, temperatura 12 grados. Gracias por tu mensaje, mi amigo. Dice otro mensaje, bueno, baches en el vaso captador. En fin, ¿qué opinión le merece este tema de la capacitación de nuestros policías, las detenciones ilegales? Creo, y por las denuncias que se han interpuesto, la policía municipal sí tiene errores, pero tiene más errores Fuerza Coahuila, tiene más denuncias por detenciones ilegales, por violaciones al ingresar a una vivienda. Y ahí también hay que trabajar, ¿no? En el tema de los derechos humanos, en el tema de los derechos del ciudadano. Si bien es cierto, hay un cambio drástico en el tema de la seguridad, ha cambiado completamente el panorama que vivíamos allá por el 2009, 2010, 2011 sobre todo, en donde no podía salir, en donde teníamos temor, ¿te acuerdas tú? De los Zetas, en donde tenían los comerciantes miedo de abrir el negocio, en donde te metías temprano a casa, el ambiente ya cambió, sí. Pero lamentablemente ahora, de quienes nos tenemos que andar cuidando, es de las autoridades, increíble, de quienes se encargan de velar por nuestra seguridad y nuestra paz, de cuidar a nuestros hijos y a nuestra familia, pues son los que protagonizan los actos bochornosos, lo mencionaba hace un par de minutos, el tema de los policías que se duermen, el tema de las detenciones arbitrarias, el tema del uso de fuerza excesivo, ahí está un muchacho al que le quebraron el brazo militar y Fuerza Coahuila le quiebra el brazo, así lo denuncia, en fin. Entonces, ¿en manos de quién estamos los ciudadanos? ¿En manos de quién estamos las personas? ¿Cómo se prepara la policía? La policía tiene que tener, obviamente, fuerza, ser estricta, pero también tiene que tener calidad y calidez. Lo decía aquí la licenciada Diego, de la Policía Federal, debemos de tener proximidad ciudadana, el contacto ciudadano es importante. Buenos días, Héctor Sergio, el comentario lo hizo la magistrada, porque el licenciado Purón se la pasaba mencionando que él los capturaba y los jueces los soltaba, pero se sueltan porque el informe homologado está muy mal integrado, Héctor. Gracias por tu mensaje. Dice, pues que no hace meses se llenaban la boca diciendo que la policía de Piedras Negras era la mejor capacitada. Esto me suena que necesitamos dinero para próximas campañas. Hola, Héctor, buenos días. Me gustaría saber sobre un sorteo, pues, del sorteo Ford. Lo que tiene Ford en estos momentos es una campaña de selfie. Vas y tomas una fotografía con la Ecosport y subes la foto y le das link a Jacobo Rodríguez Motors. Ese es el sorteo que tienen. Héctor Sergio, buenos días. Saludos. Que les den cursos de derecho a los policías municipales. Héctor Sergio, buenos días. Mándame saludos, que ya me voy a elaborar y mis hijas están dormidas. Pues, te mando saludos, pero no me dijiste cómo te llamas, mi hermano. Dice otra persona, queda claro que el dinero del Fortasec no se usa al 100%, solo una parte. Y lo demás son desvíos. No digan que la estadística lo indica. Héctor Sergio, habrá que checar las cámaras. Anoche venía con mis padres por Cinemex. Dice, prende las luces de emergencia a la patrulla, cruza el semáforo, las quita. Yo seguí a la patrulla y llegaron al Oxxo. Eso me molestó en el momento. Saludos, Héctor Sergio. Héctor Sergio, de parte de Héctor. Gracias, Tocayo, ya está leído tu mensaje. Hola, Héctor Sergio, buenos días. Me agrada el reportaje de la policía, que digan la verdad, porque después de tantas cosas que han pasado, quedan impunes y todavía dicen que es la ciudad más segura del mundo. Lo dicen de dientes para afuera. El tema es que lo dijo la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, quien es presidente del Tribunal Superior de Justicia. No lo dijo Héctor Sergio, ni tampoco lo dijo una encuesta, ni tampoco lo dijo un panista, ni tampoco lo dijo un perredista. Lo dijo la presidente del Tribunal Superior de Justicia. 20% de las detenciones en Piedras Negras se hacen de manera ilegal. 8.28. Hago una pausa comercial. ¿Está capacitada la policía de Piedras Negras? ¿Nos falta? ¿Habrá que apretar tuercas? ¿Habrá que hacer más cursos? ¿Habrá que contratar personal para que capacite, para que asesore? ¿Qué pasa con nuestra policía el día de hoy? ¿Habrá que capacitar más a nuestros policías? ¿Habrá que bajarse del pedestal en donde estamos ubicados en seguridad y de verdad ponernos a trabajar? ¿Qué podemos hacer por nuestra policía? Como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar para que nuestra policía trabaje como debe? Ya nuestros funcionarios, ya nuestros alcaldes se han encargado de darles un buen salario, buenas prestaciones. ¿Hace tiempo es que el policía gana una vergüenza lo que gana? ¿Gana una baba lo que? No, ahora los policías ganan y ganan muy bien. ¿Ahora qué les falta? Ahí está el tema. 8.29 en la mañana. Voy a hacer una pausa y voy a regresar para platicar del miércoles de ceniza. Muero con Cristo para resucitar con Él. Así dice en las frases cuando uno se impone la ceniza, ¿no? ¿Usted va a ir el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza cae en 14, el 14 de febrero. El padre Renovato nos va a hablar del tema. No se vaya, ya volvemos. La radio es noticia. Y radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Nos encontramos en Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Y bueno, Piedras Negras, venga con nosotros. Hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas, de las máquinas. Y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando. Vamos a ver qué están haciendo los muchachos. Ven todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Claudio, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? Las verificaciones periódicas. ¿Qué nos trae de beneficio a los clientes? ¿El recibir los dichos completos? Usted debe tener confianza, porque Gasco Gasolineras se la da. Realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras. Estamos viendo el trabajo de ellos. Adelante. De todos los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. ¡Compruébalo! ¡Te esperamos! Este año 2018 que está iniciando, Jacobo Rodríguez Motors les desea toda la prosperidad del mundo y que los sueños propios y de su familia se cumplan. Familia Rodríguez y personal de Ford se comprometen a seguir brindándole un excelente servicio y los mejores planes de financiamiento. En el 2018, atrévete a ser diferente y compra un Ford. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! 8.33.27 y serán las 9 de la mañana. Vamos con Salvador González y su reporte. Adelante, mi chava. Buenos días. Así es, el profesor, muy buenos días. Te saludo con mucho gusto desde Elegido San Ramón, este sector que forma parte del municipio de Nada y que se encuentra entre las colonias, para mayor dato, es entre el sector aeropuerto, entre la colonia Doctores, este se encuentra esta parte de Elegido San Ramón. Y la invitación aquí de la familia Madrigal, precisamente porque ya no encuentran la puerta de salida. Hay un hostigamiento tremendo por parte de elementos, tanto de la Policía Ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte 1, así como también acompañados de elementos de Puerta Coahuila. ¿Cómo empieza todo esto? Esta, lamentablemente, no ha avanzado en el tema. Muy buenos días, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Martín Humberto. Martín Humberto Madrigal. Martín, nos comentabas del hostigamiento que sufres tú y tu familia por parte de estos elementos. Sí, no, es un momento ya bastante oscilas. No, es más que porque se vienen y se meten aquí en mi casa y, pues, yo nomás por la tranquilidad de mi esposa y mis hijos. Sí. Más que nada, pues, la tortura que no es nada agradable. ¿Por qué están torturados? Sí, no, pues, la huelga constante, va, y ya no sé qué hacer, va, con estas autoridades. Se supone que son los que deben de cuidarnos, va, y pues son los que nos ponen al puro pedo. Y en este caso, ¿por qué motivo llegan aquí a tu casa? ¿Qué nos dicen cuando llegan aquí a tu domicilio? No, pues, que hay reporte de armas, de drogas, ilegales, y llegan, pues, la vez pasada llegaron amenazándome que retirara las quejas que tengo ahí. Este, que si no iba a mamar y que no sé qué, todo eso que decían. Y no, pues, ahorita no me estoy expresando como de sorpresa más, porque, pues, también estoy a público, pero, este, me amenazan que retirara las quejas y no lo voy a hacer, porque, pues, esa vez golpearon a mi esposa. Llegaron a mis hijos abandonados aquí en la casa, mis hijos, tengo dos menores de un año ellos, y otros dos menores, uno de siete, uno de cuatro. Señoras, que son elementos de la ministerial y zarzas, coahuila. Sí, afirmativo, Udú. Este, me van a ver qué eran las quejas que tengo ahí hasta que, hasta que procedan contra ellos, porque, pues, han golpeado a mi esposa, y ya eso es algo intolerable. ¿Tienes que le pase algo a tu familia por esta situación? No, pues, sí, tengo, hasta por mi propia vida, y por la de mi gente, la de mi familia, igual. Y por ello, que esa es la denuncia pública, Héctor Sergio, porque, bueno, como él señala, ya ha puesto la queja, inclusive, has platicado ya con la licenciada Diana. Sí, sí, pues, hoy es la que me está representando en, 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 en esa, en esa situación. Sí. Este, ayer, de hecho, ayer, volví a hablar con él, y, o sea, que nos propuso que sacara un amparo, ¿verdad? Pues, ahí está, es lo que nos comentaba la calle del Ejido San Ramón, esta denuncia de esta familia, la familia Madrigal, que en los últimos meses ha sufrido hostigamiento y robaron la tranquilidad, pues, partes, señalan, de elementos, en este caso, de la policía ministerial, así como también de elementos de fuerza Coahuila. Que llegan, se meten al domicilio, se brincan la barda, sin traer ninguna orden, empiezan a indagar aquí en el mismo domicilio, y, bueno, pues, ellos dicen, ya no dormimos tranquilos por esta difícil situación por la que están pasando. Nada debe, nada teme, mi chava, por eso está muy seguro de lo que está diciendo. Estamos con él y estaremos pendientes de lo que le sucede allá en el Ejido San Ramón con nuestras autoridades, que están muy mal calificadas. Gracias, chava. Buenos días. Buenos días, señor. 8.38, inicia el mes de febrero, el mes en donde mucha gente se aboca al 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Este año, 2018, el 14 de febrero, es el Miércoles de Ceniza. El padre Juan Armando Renovato con nosotros para hablar del tema. Padre, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto recibirte, padre. Aquí estamos. Pues, inicia ya el mes de febrero, muy rápido, por cierto, el año, y comenzamos el 14 con el Miércoles de Ceniza. ¿En qué consiste el Miércoles de Ceniza, padre? Consiste en celebrar el inicio de la cuaresma, el inicio de 40 días, que es un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, para con una vida nueva celebrar la Pascua, que es la fiesta principal de la Semana Santa. Y continuar ese cambio, continuar en esa mejoría durante todo el año. Si tú pones un poco de atención, unos días más, vas a ver también que este cambio lo vamos a ver en la naturaleza. Los árboles estrenan follaje. También hay un cambio en la naturaleza. Entonces, el cambio que se nos invita es precisamente a hacer una conversión en nuestra vida. dejar la mala vida, entrarle a la dinámica del cambio, para empezar a vivir como personas que hagamos el bien, como personas que vivamos de acuerdo a la fe que profesamos en esta oportunidad de 40 días. ¿Quién no va a vivir la cuaresma? No lo va a vivir aquella persona, ciertamente, pues que no tiene una fe en Cristo, no tiene una fe que le invite a cambiar, que le invite a ser mejor. Lo va a vivir aquel hombre, aquella mujer, que sienten la necesidad de un cambio en su vida. ¿Es una época de reflexión, padre? Es una época de reflexión. La reflexión es precisamente sobre la vida de cada uno de nosotros. Voy a reflexionar sobre mi vida y voy a cambiarla. Fruto de la reflexión tiene que ser un cambio. No puedo reflexionar para seguir igual, porque entonces estaríamos cayendo en un egoísmo. Oye, qué bien estoy, oye, qué bien me veo, oye, qué bien hago las cosas. Y nos vamos haciendo egoístas y venidosos. Padre, ¿por qué los viernes, digo, se aplican varias circunstancias, pero por ejemplo, no se come carne? ¿Por qué no se come carne? Uno de las formas de hacer penitencia era precisamente el privarnos de algunas cosas de la comida. En este caso concreto, se tocaba la carne por ser la parte más apetitosa de lo que comemos. Que no te den carne a mediodía, vas a decir, oye, pues falta algo. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra dieta. Lo hemos hecho parte de nuestra dieta. Quitarla sí nos provoca una molestia, sí nos provoca un sacrificio. ¿Por qué la carne también? Porque sí, es lo más costoso de lo que tienes en el plato. Y si yo quiero, en mi reflexión de cambio, también llegar a ayudar al prójimo, voy a quitar lo más costoso del plato para ofrecerlo a quien no tiene, para compartirlo con quien no tiene. Nosotros hemos hecho una mala reflexión. Quitamos la carne y decimos, pues voy a poner otra. O sea, no se trata de que pongas otra cosa, se trata de que quites para que privándote tú, otro tenga que comer. Sí, es correcto. Porque no, pues pollo sí puedes comer, ¿eh? O sea, empezamos a buscar el que suplir. Sí, siempre buscamos con qué suplir. El problema es que luego decimos, es que el pescado está muy caro hoy en día, mejor como carne. La iglesia no te dice que comas pescado. El mandamiento no es comer pescado los viernes de cuarema, no. Que le queramos meter pescado es otra cosa, pero porque decimos, voy a quitar la carne roja, ¿sí? Pero quítala, pero ya no pongas, porque lo que quitaste es para que se lo des a quien no tiene que comer, a quien necesita. Y hay mucha gente que necesita, con quien nosotros podamos compartir. Eso es parte de la dinámica de la cuaresma, el sacrificio para la caridad. El sacrificio para la caridad. Dice Héctor Sergio, pregúntale al padre por qué antes imponían la ceniza y ahora uno se la impone. Sí, existen las dos formas. Las dos formas se pueden utilizar. Que te impongan la ceniza o que tú te impongan la ceniza. ¿Qué significa que te impongan la ceniza? Significa que tú estás reconociendo delante de alguien que estás entrando en una etapa de 40 días de conversión. Y delante de alguien significa, me estoy comprometiendo delante de alguien. El que yo solo me ponga la ceniza significa también esa decisión de cambio de vida personal. Yo lo quiero hacer. Yo quiero entrar en esta etapa. Mi compromiso es cambiar. Y este es mi signo. Haga cuenta que estoy firmando el inicio de mi conversión. ¿Qué pasa si no tomo ceniza, si no me pongo ceniza? No me la pongo. No pasa nada. O sea, nadie comete ningún pecado porque no se pone ceniza. Sí, la ceniza, el ponernos ceniza va a significar que nosotros nos estamos comprometiendo con una señal pública. Por eso es en la frente. Todo el que me vea en la calle con la señal de la ceniza deberá entender que yo públicamente estoy diciendo que estoy iniciando una etapa de 40 días de cambio. ¿De dónde viene la ceniza, padre? La ceniza, por lo regular, la elaboramos en las páginas con libros que ya no se usan. Todos los libros que durante el año se usaron y que ya no se usan se queman y se hace la ceniza. Ahora, lo importante no es esa ceniza, lo importante es el signo de la ceniza. Que la ceniza me recuerde que al final de todo yo también voy a convertir, voy a terminar convertido en polvo, convertido en ceniza. Ahora ya aceleramos ese proceso de descomposición del cuerpo, antes que se hacía en la tumba. Con los años pues ya vas y buscas y no encuentras nada. Ahora, en el caso de ahora es la cremación, te entregan una cajita con tus cenizas, con las cenizas de la persona que cremaron. Se acelera nada más el tiempo. Entonces, así vamos a terminar. Todo lo que tenemos, porque muchos de nosotros llegamos a caer en el pecado, pudiéramos decir, de la vanidad. De decir, yo soy, yo tengo, todo, todo lo que eres y todo lo que tienes, puede quedar reducido a cenizas en algún momento. Y por eso el signo de la ceniza, para que yo me recuerde, que así era polvo. Y en polvo termina. Por eso hay esa frase que utilizamos en el pecado de ceniza, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. La otra frase se me hace un poquito más de compromiso. Quiero morir con Cristo para resucitar con Él. O sea, cuando yo me pongo a la ceniza. Cuando también se acerca la persona y delante alguien se le impone, le dice, conviértete. O sea, arrepiéntete y pon tu fe en el Evangelio. Ahí está el camino por el cual debemos de seguir. Sí nos podemos quedar con lo romántico del miércoles de ceniza, que es la cruz en la frente. Pero no nos quedemos ahí. Entrémosle a partir de ese día a un tiempo de conversión, a un tiempo de cambio. El cambio de un día para otro no es bueno. Por eso tenemos 40 días para cambiar. Si usamos los 40 días, vamos a lograr un cambio muy bueno en nuestra persona. Tú vives en una familia. Vamos a suponer que tú tienes un vicio. Que durante 40 días vas a trabajar sobre ese vicio que ya no lo quieres tener. ¿A quién va a beneficiar tu cambio? A ti en la persona, porque eres quien te va a quitar ese vicio. Pero también va a beneficiar a la familia. Papá o mi hermano ya no tiene ese vicio. Ya cambió. Mejora el ambiente. Mejoras el entorno. Provocas felicidad a todos aquellos que conviven contigo por el cambio que tú ya has generado en tu persona. Por eso se enfatiza mucho la cuaresma como el tiempo de cambio. Muchos nos quedamos, cuando no le queremos entrar al cambio, nos quedamos con lo que es la comida de cuaresma. Y por ahí le damos, nada más celebrando con comida de cuaresma, pues no se trata de comida, se trata de cambio de vida. Y es ahí a lo que se nos invita precisamente estos 40 días. Mucha gente relaciona este tiempo de 40 días de la cuaresma inmediatamente con el pescado, padre. Sí. Inmediatamente los hace, con el viernes no se come carne, a ver cómo le vamos a hacer, pero el sábado nos escritamos. Y están las pescaderías llenas. Y las pescaderías llenas. Pero me llamó mucho la atención que tú dices, es que nadie te dijo que comieras pescado. El mandamiento nos dice que no comas carne. O sea, que le quites una parte. Si no quieres, no le quites la carne. La carne, quítale la mitad de lo que te comes. O sea, cómete la mitad. Pero la mitad que no te comes, compártela con quien tiene hambre. Ese es el buen sentido de la penitencia cuaresmal. Que lo que yo no me como, no sea nada más para comérmelo cuando acabe la cuaresma. Sino, no me lo como porque hoy lo quiero compartir con quien lo tiene. Es el mejor tiempo para compartir con los demás. La cuaresma termina, ¿con qué festividad, padre? Bueno, termina con el martes, el miércoles santo. Miércoles santo. Ese día termina la cuaresma. Bien. Miércoles santo, jueves santo. El jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Como lo queremos decir, los sábados santo. Es la celebración de lo que le llamamos en la liturgia el trigo pascual. La pasión, muerte y resurrección del Señor. Que son precedidos por todos estos 40 días. El problema va a ser que si tú cuentas de miércoles de ceniza a miércoles santo, te van a salir muchos días, te van a salir más de 40. Y vas a decir, esta cuaresma salió más larga. No. Ahí deberíamos quitar los domingos. Los domingos no contarían porque el domingo se celebra como Día del Señor. Entonces, sumas todos los otros días y cita la cuaresma. Ahí tenemos precisamente las fechas del 14 de febrero. Es el inicio de la cuaresma. Miercoles de ceniza. Luego viene el 23 de marzo. Viernes de Dolores. Domingo de Ramos 25. Miércoles santo. 28. Jueves santo. Padre, ¿cuál es la época más importante para la grey católica? ¿Es más importante la resurrección de Jesús o es más importante el 25 de diciembre? La situación está que se necesita una de la otra. Va a decir alguien, el que murió y resucitó tuvo que haber nacido. Entonces, visto desde ese modo, es importante el nacimiento del 25. Si dices tú, es que es importante el 25. Dices, no. Muchos nacen y no realizan nada en su vida. Este que nació, realizó su pasión, muerte y resurrección. O sea, las dos fechas son importantes. ¿Dónde la mano? Las dos fechas se necesitan. Es correcto. Se celebran las dos. Son los dos polos de las celebraciones litúrgicas de la iglesia. En esos dos se celebra alrededor de todo el año el miserio pascual de Cristo. Ahí tiene la razón de ser. Ya por último, padre, ¿el miércoles de ceniza obliga? ¿Es precepto o no? No. No, no es precepto. De hecho, son celebraciones de la... O celebraciones ordinarias. Lo que sí es extraordinario son los horarios de la imposición de ceniza. Hay quien lo hace todo el día. Hay quien lo hace en determinados horarios. Pero las celebraciones de la misa son la... De manera normal. De manera normal. Padre, te agradezco mucho tu visita. A tus órdenes. Muchas gracias, el padre Juan Armando Renovato, vocero de la diócesis de Piedras Negras. 8 con 51. Hacemos una pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!